Muy buenos días a todos los estudiantes del quinto grado de primaria. Bienvenidos chicos. El día de hoy la institución educativa San Juan Bosco los invita a concentrarse en sus evaluaciones de fin de semana para estudiar para las evaluaciones mensuales las cuales corresponden la próxima semana. Muy bien, comenzamos con nuestros acertijos, palabras que terminan en go, palabras que terminan en go. Los voy a mencionar y cada uno me va a decir dos palabras. Así, rápidamente, Tilsa. Tilsa. Muy bien, Camila. Rápidamente. Muy bien, Coronado, Fabiana. Muy bien. A ver, vamos con Arturo. Arturo, no está Arturo. Vamos con Dana Belén. A ver, todos van a ir participando. Dana Belén. No está Dana Belén. Vamos con Oriana. A ver, Claudia. Te escuchamos. Muy bien. Sofía. Sofía, rápidamente, chicos. ¿Cómo? A ver, rápidamente, Sofía, Fabiana, Coronado, ya me dijo sus palabras. Flavio. 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 Palabras que terminen en go, rápidamente. A ver, Flavio. A ver, Flavio. A ver, Flavio, te escucho. Que terminen en go. Como tengo. Juego. Pokémon. A ver, otra. Otra, cariño. Jefferson. Muy bien, Aarón. Gracias. A ver. Perfecto. Vamos ahora con Camila. Camila ya me dijo, ¿cierto? Daniela. Daniel. No han ingresado aún. Un momento que voy por el orden de la lista. Mariana. Mariana. A ver, atento. Muy bien. Vamos entonces con Daniela. Daniel no está. Mariana. Muy bien. Vamos con Pierore. A ver, Nicolás, un momento que voy por la lista, corazón. A ver. Daniela. Dania. Dania. Arlet. Rápidamente, chicos. ¿Cómo? Muy bien. Otra más. Muy bien. Gianna Alessandro. Gianna Alessandro. A ver, vamos con Célis. Célis. Palabras, Célis, que terminen en go rápidamente. María Fernanda. María Fernanda. María Fernanda. Muy bien. ¿Qué más? Nahum. María Fernanda, tu cámara. Muy bien. Muy bien. Javet. Javet. Muy bien. Perfecto. Nahum. Ya Nahum está. Aarón. Aarón. Una más. Muy bien. Canela. Canela. Canela, te escucho. Muy bien. A ver, Alexander Yauri. Alexander Yauri. Alexander. Muy bien. Tienen cámaras encendidas, por favor. Ok. Comenzamos, chicos. Comenzamos. Nuestra clase. Ok. Tenemos ya una serie de palabras que terminan en go. Eso es para mantener la mente activa. Ok, chicos. Para mantener la mente activa y estar atentos. Vamos entonces a continuar con nuestro libro. A ver, pasamos a nuestro libro. Pasamos a nuestro libro. A ver, nos ubicamos en el libro de razonamiento verbal. Muy bien. Nos ubicamos en la página número 84. Todos en la página 84. A ver, un segundo que se está compartiendo. Muy bien. 84. ¿Listos? Ubicados. Comenzamos. Vamos a leer por acá, Flavio, por favor. Flavio. Flavio. A ver, Flavio, ¿me escuchas? Léeme, por favor, acá. Muy bien. Observen esta imagen que está acá. ¿Cómo creen que se llama? A ver. ¿Cómo creen que se llama ese lugar? Cerro San Cristóbal. Cerro San Cristóbal. A ver. Y vamos a colocarle el nombre por acá. Cerro San Cristóbal. Muy bien. Lo colocamos más pequeño. Cerro San Cristóbal. Muy bien. Tenemos entonces, ¿qué relación tiene el Cerro San Cristóbal con soy un muchacho provinciano? Que tenemos nuestro título. ¿Qué creen o qué consideran ustedes que tiene alguna relación con eso? A ver, los escucho. Chicos. Dime, corazón. A ver, estamos en la página 84. Libro de razonamiento verbal. Muy bien. Muy bien. 84. Muy bien. A ver, vamos entonces. Vamos entonces. ¿Qué relación tiene el Cerro San Cristóbal con soy un muchacho provinciano? ¿Quién me puede indicar? Puede ser que viva allí, ¿cierto? Que sea su distrito, su lugar de nacimiento. Muy bien. Vamos entonces a iniciar la lectura. A ver, la lectura la vamos a leer entre todos. La lectura la vamos a leer entre todos. Fragmentos cortos. Iniciamos con Tilsa. Tilsa, léeme el título, por favor. ¿Qué? Muy bien. Siguiendo la lectura en sus libros, ¿sí? Porque no voy a decir, Miss, ¿dónde vamos? Los paso a otro compañero que sí va con el orden de la lectura. Tengo el libro. A ver, tengo mi libro. ¿Cómo lo voy a realizar? Tengo mi libro acá. Voy a ir guiándome por la lectura. Cuando la Miss diga detente, inicia el siguiente en donde quedó la Miss. ¿Ok? Página 84. Chicos. 84. Atentos. Estamos en la clase. Debemos de estar atentos y pendientes. Comenzamos. Camila. Inicia la lectura, Camila. 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 Muy bien. Fabiana Coronado. Allí. Detente, Maduro, detente. A ver, Claudia. Coronado. Muy bien, allí. Allí. Aarón, continúa. Aarón. Aarón. Continúa la lectura. Está atento, por favor. Acá. Muy bien, continúa, Flavio. Flavio. Luego. Muy bien, allí. Allí. Estefany, continúa, mi amor. Lee de acá de la pantalla. Tiene. A ver acá. Tiene. Él. Muy bien, un poco más fuerte. Ok, continúa, por favor. A ver, continúa. Hasta allí, Génesis. Estefany, hasta allí. Continúa, Javed. Los nuevos. Muy bien, continúa, por favor, Jefferson. Él. Muy bien, continúa, María Fernanda. María Fernanda. Allí. Continúa, Oriana. Oriana. Continúa, para. Fuerte. Muy bien, allí. Continúa, aún. Acá, aún. Muy bien, allí. Muy bien, allí. Allí, continúa, por favor. Sofía. ¿Qué? 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 Es que, en paralelo. Allí, muy bien, allí, continúa, Canela. ¿Qué? Canela. Continúa. 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 Muy bien, allí. Allí. A ver, continúa, Nicolás. A ver. En tres mil años. ¿Cómo? En tres mil años. De la pregunta. ¿Y él fue anunciado? A ver. ¿Tu libro? Había. ¿Cuántas reglas hay que publicar? ¿Public? ¿Y cuándo? ¿Cuántos reglas hay que publicar? ¿Cuándo? Pero en un estado muy... ¿Pero en un libro? Vamos a ver. A ver, acababa, acababa de tomar. Era una preciosa. Era. Un cielo bajo, un cielo con nubes. Les pon hasta allí. Hasta allí, cariño. Continúa. Celis. Le puse. Celis. Celis. Dana Belén. Ahí está. Está bien. Dana Belén. ¿Valú, está bien? No. Está muy bonito. Está bonito. Dana Belén. A ver, Jan. Dana, lee acá, por favor. Le puse. Ok, vamos con Jan. Le puse Jan. Le puse. Le puse. Le puse. Le puse. Allí. Allí. Continúa Alessander Yauri. una Alexander Gauri Arturo Arturo por favor una un front muy bien allí cariño allí Arturo Celis léeme acá por favor muy bien a ver Mariana por quien está escrito este texto Mariana a ver Alexander Gauri Alexander por quien está escrito el texto cariño por muy bien Alexander Gauri léeme acá por favor artículo de opinión muy bien excelente ok chicos vamos entonces a la sección de respuesta después de la lectura atentos cámaras encendidas Alexander Gauri tu cámara Mariana tu cámara Arturo Nicolás tiene problemas a ver iniciamos pregunta número uno Tilsa Tilsa chicos no puedo abrir mi cámara e irme no tengo que permanecer en la clase atento pregunta número uno Fabiana Coronado con la opción A y Claudia y Claudia las alternativas adelante 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 chicas uno opción A y las alternativas Claudia muy bien chicos muy bien chicos tenemos tres opciones A B y C de cual de las tres se habla o es el tema del texto a ver quién me puede indicar cuál de las tres es el tema del texto a ver la A quién están de acuerdo no es la A de qué habla en el texto de educar en qué en la opción B de educar en va a ver de educar en el valor muy bien sobre la importancia de educar en valores para lograr el desarrollo ok chicos muy bien vamos a la opción B ahora opción B la va a leer por favor Aarón y las alternativas Aarón y las alternativas Jefferson a ver chicos qué le preocupa al autor del texto déme las alternativas Jefferson a ver si está bien la ley es correcta ya lo mejor nosotros se canta ahora vamos a ver el texto en el libro de la ley de la ley de la ley de la ley muy bien a ver díganme opción A B o C a ver no es no es la A tampoco es la B la C que el crecimiento no quiere que sea por separado tiene que ir así en paralelo muy bien la opción opción C muy bien vamos entonces ahora a la opción C la va a leer Flavio opción C y las alternativas Stephanie adelante si Flavio la opción C por favor acá a ver cómo creen que se ven él lo describió allí cómo creen que se ven opciones Stephanie acá cariño opción A opción B opción C muy bien chicos tenemos las tres opciones optimistas sonrientes y orgullosos cómo creen que se sentían los migrantes de la provincianos a ver opti opti optimistas muy bien ellos se sentían optimistas y seguían ¿a dónde? ¿a de? ¿a dónde seguían? adelante muy bien vamos entonces a la siguiente vamos a la siguiente pregunta opción D la va a leer Javed y Sofía las alternativas adelante Javed y Sofía muy bien que logro de los provincianos se exalta en el video descrito en el texto a ver Sofía Econo Econo muy bien C muy bien ¿cuál de las tres opciones es la correcta? A, B o C a ver ¿qué exalta el allí? el crecimiento ¿cómo era? eco económico muy bien eso es lo que le exalta dentro de el video descrito el crecimiento económico muy bien ok chicos vamos a la siguiente pregunta dos la pregunta dos la va a leer Arlet con la opción adelante Arlet muy bien ¿por qué creen que ese video muestra ese cerro San Cristóbal como primera toma a ver chicos porque consideran a ver ¿qué representa el cerro? ¿a un número considerable de qué? porque ese cerro representa a un número consider ¿de qué? ¿un número considerable de qué? de autos de personas de migrantes de albañiles ¿de qué? a ver escucho escucho chicos ¿un grupo de qué representa? de mí a ver Flavio Aarón de mí de migrantes muy bien de migrantes ok ¿qué se? ¿qué hicieron esos migrantes? ¿salieron de dónde? a ver ¿qué vinieron de dónde? a ver ¿qué vinieron de dónde? de provincia ¿a dónde? de provincia ¿a qué lugar se dirigieron? ¿a qué lugar? ¿a dónde llegaron? ¿dónde estamos nosotros? ¿en? en Lima muy bien a ver ¿se vienen a buscar un sueño a trabajar a estudiar a buscar un mejor futuro? muy bien vamos a la opción B opción B Lela Gianna Alessandro y Tilsa la C según corresponde adelante muy bien a ver chicos ¿qué me puede indicar? ¿qué importancia tiene para esos personajes del video esa canción? soy un muchacho provinciano a ver ¿qué me puede indicar? ¿es importante? ¿no es importante? ¿sí es muy importante? ¿quién me puede indicar? ¿por qué? ¿cómo? si es muy importante ¿por qué? a ver es como un hip no ¿de quién? de los ¿un hip no de quién? ¿de quién? a ver ustedes han escuchado esa canción a ver además ¿cómo? además describe las dificultades que pasaban ellos día a día dificultades dificultades que pasaban muy bien en un ratito buscamos la canción a ver a ver si la conseguimos opción C a ver opción C léela Nahum por favor Nahum léela por favor muy bien chicos ¿cuál consideran que es el propósito del autor del autor del texto que quiere a ver que quiere transmitir el autor del texto a ver chicos que quiere transmitir el autor del texto ¿quién me puede indicar a ver él busca reflexionar sobre qué reflexionar sobre el equilibrio qué el equilibrio educativo el equilibrio económico sobre qué equilibrio sobre qué equilibrio a ver escucho los estoy escuchando estudiantes sobre qué equilibrio quiere reflexionar el autor a ver Jan sobre sobre qué equilibrio sobre el equilibrio eco muy bien económico y qué más sobre el equilibrio económico muy bien y qué más resaltado en qué en los a ver y qué más en los valor a ver chicos resaltando los valores muy bien vamos copiando por favor copiamos por favor vamos a la pregunta 3 Celis lee la pregunta 3 y tilsa las alternativas adelante muy bien a ver las opciones muy bien ok a ver cuál de las tres opciones consideran que es la correcta a ver chicos cuál consideran que es la opción correcta a ver o c a ver aaron aaron cuál consideras que es la opción correcta a ver la ve la temática del video descrito eso será eso será lo que desprenden del texto o a ver la opción B no es sería la correcta cuál sería la correcta la la a ver quién está de acuerdo que es la c es la opción c opción correcta es la c marquenla marquenla por favor a ver léela aaron la opción c muy bien léela por favor la opción c la opción correcta aaron léeme la opción c cariño muy bien perfecto vamos ahora a la pregunta cuatro pregunta cuatro canela léeme la pregunta cuatro y nicolás valverde la opción muy bien a ver chicos qué opinan sobre la postura del autor un momento cariño que están copiando a ver qué opinan entonces sobre la postura del autor quién me puede indicar a ver chicos muy bien cuál sería la postura del autor a ver la postura del autor quién me puede indicar a ver chicos ustedes consideran que es o están de acuerdo que deben cuidar el crecimiento en valores o no muy bien sí se debe cuidar el crecimiento en valores muy bien qué más y buscar un equi y buscar un equilibrio muy bien perfecto y ahora la opción de de manera libre opción de opción de por favor la va a indicar un leeme la opción de un 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 hay chicos cuando los llame por favor atentos ok cariño a ver chicos de qué manera consideran ustedes que el esfuerzo y el trabajo ayudan a lograr los objetivos quién me puede indicar participando chicos todos quién me puede indicar no todos a la vez por favor a ver arturo yan tilsa por favor de qué manera muy bien nos ayuda a ser más independiente muy bien nos ayuda a ser más independiente qué más qué más le puedo agregar chicos te ayuda a a ver más independiente a cumplir metas qué más qué más a ser más responsable cierto y constante ok chicos perfecto ubicándolo por favor buscándolo por favor copiándolo por favor a ver cómo se llama la canción cómo se llama la canción a ver quién me puede decir y está escrita por chongo cierto no por chacalón ok chicos denme un momento por favor terminando de copiar que todo con tiempo to no Gracias. 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 Ok, chicos. Estoy acá. Muy bien. A ver, terminaron todos. ¿Me dicen? ¿Cómo se llama la canción, por favor? Ya te lo subo, cariño. A ver, rápidamente. La canción es por Chacalón, ¿cierto? Déjenme ver si la consigo para escucharla. A ver, Chacalón es el autor, ¿cierto? Entonces, se llama el himno de los migrantes. Hipno de los migrantes. Se llama el provinciano, sí. Muy bien. A ver, terminen, por favor, para compartir el video con ustedes rápidamente. Muy bien. A ver, vamos a escuchar. Voy a apagar mi micrófono. A ver, la vamos a escuchar detenidamente la letra, ¿sí? Muy bien, perfecto. A ver. A ver. A ver.